La empresa IBM dio a conocer sus cinco predicciones tecnológicas que marcarán las tendencias en los próximos años. La inteligencia artificial lidera la lista. En cinco años, patrones de habla y escritura serán utilizados como indicadores de la salud mental y el bienestar físico, pues los sistemas cognitivos proporcionarán signos reveladores de trastornos en etapas tempranas de desarrollo, lo que ayudará a médicos y pacientes a predecir, monitorear y rastrear estas condiciones. Continuamos con los nuevos dispositivos de imagen, que utilizarán esta tecnología para ver más allá del dominio de la luz visible, mediante la combinación de múltiples bandas del espectro electromagnético y así revelar información de valor o peligros potenciales, algo muy parecido a la visión de un superhéroe. También se estima que en cinco años y gracias al Internet se utilizarán algoritmos y software de Machine Learning para ayudar a organizar la información sobre el mundo físico, recopilado por miles de millones de dispositivos dentro del rango de la visión y comprensión humana. A diferencia del microscopio, es un sistema que atrae todos los complejos datos de la Tierra combinados para analizarlos y entender su significado. En el puesto número 4, tenemos los laboratorios médicos en un chip. Tendrán como objetivo reducir a un solo chip de silicio todos los procesos necesarios para analizar una enfermedad, que normalmente se lleva a cabo en un laboratorio de bioquímica a gran escala y dicha información se enviará de forma segura a través de Internet a la comodidad de su casa. Finalmente, los sensores inteligentes detectarán la contaminación medioambiental a la velocidad de la luz. Este mecanismo sensorial ayuda a determinar con precisión y en tiempo real las pérdidas invisibles de material de desecho, reduciendo la contaminación, los residuos y la probabilidad de eventos catastróficos. Para Desde la U, llame al Rendón.